¿Te hayas animado a venir? Hola, gracias, gracias por invitarme. Así es, por favor, estás en tu casa. Por acá. ¿Cómo te ha ido, Ángela? Hacía tiempo que no conversábamos. Bueno, la verdad que nos ha ido mal. Cuéntame. De mal en peor, es lamentable decirlo, pero siempre nosotras, a pesar de que muchas veces hemos levantado nuestras voces al gobierno, diciéndoles nuestras necesidades, diciéndoles siempre que esto va a desbordar, que va de mal en peor, y nadie nos hace caso. O sea, sí, solamente nos hacen caso en las épocas de elecciones, buscando los votos, pero después sin espaldarazo limpio, ¿no? Y bueno, eso se veía llegar ya hace varios años y ha rebalsado, ha rebalsado en lo que ahora estamos viviendo. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué se desenfrentan estos grupos? ¿Por el control de las zonas? ¿Por tener a las chicas y explotarlas a sus anchas? ¿Por qué exactamente, Ángela? Mira, el Perú desde hace muchos años, a nivel de Latinoamérica, se ha vuelto un punto de comercio sexual y donde hay mucha migración. Empezó por la migración ecuatoriana, después vino la migración colombiana, y luego la migración venezolana, en cuatro tiempos, por decirlo de alguna manera. Esto hizo, pues, que el comercio sexual, la oferta y la demanda, y aparecieron a la vez mafias de trata de personas, de extorsionadores, y ahora de sicariato. Nosotros, ahora, esto no era nada del otro mundo, porque nosotros todo el tiempo hemos vivido bajo las mafias, extorsionadores de los peruanos, los cafichos, inclusive hasta rufianes que han ido desapareciendo con el tiempo, conforme nosotros hemos ido como mujeres empoderándonos, ¿no? Ya como que la figura del caficho ha disminuido bastante. Pero, en aquellas épocas eran las mamis las que gobernaban las calles. De acuerdo. Y esto, con los años, las mamis han ido muriendo, pero han ido delegando. Y esto se ha ido globalizando también con el uso del Internet y de todas las herramientas nuevas que han salido, se han modificado, se han modernizado. ¿Cómo funcionaba entonces? Una chica, una trabajadora sexual, tomaba una esquina y venía alguien a ofrecerle seguridad. No. En aquellas épocas, hablando un poco del antaño, las mamis buscaban las mujeres más vulnerables, más pobres, lugares marginales de Lima, les decía, te voy a poner en un lugar donde vas a trabajar. Conseguían, las mamis se habían repartido las calles, las esquinas. ¿De qué década estamos hablando más o menos? ¿Años 50, 60? No, el 80. Ah, más cerca. Claro, más cerca. Yo lo he vivido. Yo empecé a trabajar en el año 82. ¿Una mami controlaba el negocio? No una, sino varias. Porque se habían repartido. Entiendo. Eran las prostitutas viejas que habían envejecido y con el tiempo se habían apropiado de las calles. Entiendo. Entonces cada mami tenía en cada quina 20, 30 chicas. Con los años ellas han fallecido, enfermaron, fallecieron, delegaron. ¿No? Delegaron. Después vinieron las mafias del extranjero hasta en esas dos últimas décadas que empezaron a llegar. Pero se ha acentuado con la migración venezolana. Se ha marcado mucho más. Sí, se ha marcado mucho más. Mire este dato que tengo. El jefe de la investigación, de la División de Investigación Criminal del Callao, Francisco Casafranca, informó que el año pasado se duplicaron las denuncias por delitos de extorsión en el primer puerto. En el 2020, 37 casos. En el 21, 70. Y en lo que va de año ya son 12 extorsiones. Te voy a decir de que nosotros hemos sido extorsionadas toda la vida. El problema de nosotras es que no podemos denunciar. Cada vez que denunciamos no tenemos pruebas porque en principio no sabemos el nombre del extorsionador, tampoco de la dirección, no, pero tienen que tener pruebas, tienen que tener evidencias. No tenemos esa evidencia porque yo tampoco le puedo decir, oiga señor, ¿cómo se llama usted? ¿No? Porque, ¿o dónde vive para notificarlo? No, no hay eso, pues. Así es. No, no hay eso. Nosotros hemos dado las voces de alerta. Hay cámaras, tenemos un servicio de inteligencia, tenemos los ternas, pero en realidad eso más ha sido utilizado para reprimirnos, hostilizarnos, acosarnos. Más que para luchar contra las mafias. Más que para luchar contra las mafias. Y esto nosotros lo hemos venido denunciando años todavía. Las mafias siguen operando. Que han deslindado una que otra, que han desorganizado una que otra, no significa que las otras no sigan operando. Porque en algunas se han agarrado una que otra cabecilla. Pero todo el grupo sigue operando. Los casos de asesinatos de trabajadoras sexuales tienen que ver con chicas que denunciaron, con chicas que no quisieron pagar la extorsión. ¿Es por eso que las matan, Ángela? Mira, nosotros desde el año pasado denunciamos porque las chicas no querían pagar. Uno, que a muchas la habían secuestrado. Y ellas decían que las habían tenido con el revólver en la cabeza durante varios días porque querían que les dijeran el nombre del papi peruano. ¿No? Y bueno, esto no sucedió porque ni siquiera las mujeres sabían. ¿Por lo que estás contando? No lo sabían. No sabían porque todas trabajan, todos trabajan con alias. Porque empezaban que hubo una guerra y que querían deshacerse del papi peruano y todo. A las mujeres empezaron a arrimarlas a las peruanas para poner a las extranjeras. Entonces ha habido también luchas entre las mafias peruanas, con las mafias extranjeras. Y nosotras en medio. Muchas que ya no querían trabajar porque inclusive las que venían tenían que pagar el boleto, tenían que pagar la estadía y era una cifra muy elevada. Entonces no querían pagar. Y les empezaron a amenazar. Muchas tuvieron que irse a regiones o regresarse a su país. Claro. ¿Cuánto dinero les saca una extorsionadora, una trabajadora sexual al día o al mes? No sé cómo son los cobros, Ángela. Ya, depende. Hay algunas mafias que te cobran todos los días. Todos los días. Hay algunas mafias que te cobran a la semana. Hay algunas mafias que te cobran todo. O sea, la traída, o sea, todo. O sea, el boleto, el tiki, todo. Entonces, depende mucho también de dónde te encuentres, la edad que tengas. Depende mucho. Pero es un monto importante de tu facturación, digamos, de lo que ganas al día, ¿sí? Sí, sí. Si eres joven, donde trabajas. Porque ellos tienen un modo superandi de trabajar. Ellos no, el papi jamás nunca se da, no da la cara. No, manda a sus cobradores, pero antes de mandar a sus cobradores, obviamente tiene ahí todos sus ojos y oídos, porque puede ser un reciclador, alguien que venda caramelos, golosinas, pero ya sabe cuántas mujeres hay, los hoteles que trabajan, cuánto cobra, cuántas entradas hizo cada una. Claro. Y ustedes en medio. Miren este dato. En el Girón Cepitas, Cepita y zonas aledañas existen entre 350 a 400 trabajadoras sexuales. Solo en el Girón Cepita. Ellas pagan aproximadamente un cupo de 200 soles a la semana. Son casi 75 mil soles semanales. Son un montón. Es una fuente del regidor de Lima, Carlos Ángeles. Y eso es poco todavía. Eso es poco. Y eso es poco, porque hay algunas zonas que cobran 300 soles semanales. Y otro modo que tienen ellos es de que capturan a una chica. La capturan y la obligan a que ella cobre. ¿Para qué? Para que ya no se evidencien ellos. Quieren obligar a las chicas. Ahora, les roban sus celulares o simplemente las obligan a que den los números de teléfono, porque con esto de la pandemia nosotros empezamos a trabajar ya en grupos, en grupos de WhatsApp. Entonces, de esa manera ellos han podido entrar a nuestros grupos de WhatsApp y captar a las chicas y poder mandar sus mensajes. Y vigilarlas además, seguramente. Exacto. Es tremendo lo que me estás contando. Sí, y lo que a mí me da mucha pena es que esto se debió prevenir. Y esto el gobierno tuvo la oportunidad. Y se ha desbordado. Pero lamentablemente es gobierno tras gobierno, tras gobierno y tras gobierno. Ok. Ángela, quiero dejar esta problemática que nos has explicado con una claridad meridiana para hacerte otra pregunta que creo que tú sí la puedes resolver. Y que tiene que ver con este video de este muchacho Sebastián Palacín que hablaba acerca de las mujeres con unas expresiones inaceptables, con una cosificación de las mujeres que yo creo que es inaceptable. Pero mi pregunta va por este lado. Tú que conversas con las chicas, con las trabajadoras sexuales, los hombres peruanos, cuando entramos en contacto con una trabajadora sexual, ¿cómo es esa sexualidad? Cada hombre es un mundo, yo lo sé, pero ¿somos violentos, somos agresivos, somos pegalones, somos malos? Mira, es que acá no podemos confundir las cosas. Vivimos en una sociedad machista, patriarcal, donde mucho se confunde, por ejemplo, los violadores de niños que son personas enfermas. No son personas enfermas. El darle la categoría de que son personas enfermas es algo menos... Es eximido de su responsabilidad. Claro. De acuerdo. Exactamente. Son hijos de patriarcado, de que en algún momento fueron niños lindos, ¿no?, pero que conforme fueron creciendo se fueron intoxicando con todas estas cuestiones que nos meten en la cabeza, del machismo y de querer dejar un mensaje en los cuerpos de las mujeres del poderío del hombre. Ok. Entonces, eso... Eso es muy claro, eso se nota sin duda. Eso es lo que lamentablemente es nuestra sociedad. El cuerpo de la mujer para mostrar lo macho que soy. Y el sexo se vuelve como un instrumento de guerra, ¿no?, donde se somete y se mata el espíritu de la mujer, donde se somete a la mujer, donde se le mata el alma y el espíritu. Se la domestica. En el caso del trabajo sexual, no es así. En el caso del trabajo sexual, es el tema del ser humano que acude a un servicio para poder saciar una necesidad humana, tal cual puede ser, por ejemplo, tengo hambre, ¿qué haces? Tienes que comer, ¿no es cierto? Tienes sueño, tienes que dormir. Tienes deseos sexuales porque todas las personas y todos los seres humanos son seres sexuales. Tienen deseos sexuales. Entonces, ¿qué haces? Tienes relaciones sexuales. Ya. Lo que sucede acá es que lo que nosotras vendemos es la fantasía, el erotismo, vendemos la belleza, hasta compañía. Hay muchos expertices dentro del trabajo sexual. Y muchas nos desarrollamos ciertos expertices. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en los hombres que son nuestros clientes, más bien se muestran su vulnerabilidad. No te creo, qué interesante. Entonces, nosotras más bien tenemos ese desarrollo de poder verlos en su lado más vulnerable. Más vulnerable. Mira cómo es. Yo pensaba lo contrario, pero tienes toda la razón. Exacto. Entonces, yo pienso de que cuando dicen de que es necesario, es más necesario el trabajo sexual, están equivocados. Están muy equivocados. Porque el violador es violador. Y tiene su morbo y su mayor excitación en violar. Exacto. Y no va a ir a violar a una trabajadora sexual. Te entiendo. Te entiendo clarísimo. Gracias, Ángela. He sido el primero esta noche en aprender. Gracias a ti por haber estado con nosotros y habernos ayudado a entender la complejidad del trabajo sexual y todo lo que implica. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias a ti. Estás en tu casa cuando quieras. Muy amable. Gracias. Pausa. Pausa breve y seguimos.